Claro que sí, vamos a ver la figura del mona nocturno en menos de un minuto. Para mí esa es la mejor versión que existe de ese traje. Desde que la vi dije, esta es la buena y vean nada más. Es un traje muy sencillo, pero está lleno de detalles por todos lados. Me gusta mucho el look tipo shield, porque creo que es algo que nunca había visto en Spider. Para mí eso hace esta figura muy especial. La articulación de torso es muy muy buena, tanto para adelante como para atrás. La articulación de mariposa igual, padrísima, porque vean, se puede abrazar el suelo. Existe una versión de SH Figuarts, pero la neta no está tan chida como esta. Y de las piernas igual, muy efectivas, con una articulación muy limpia. De accesorios tenemos 5 pares de manos y un par de manos y pies magnéticos. Cambio de ojos, máscara y 3 cabezas intercambiables. Que la nueva cabeza está muchísimo mejor que la de Infinity War. Yu, estaba bien fea esa. Y aquí con la cabeza con las gafas levantadas, que a pesar de que solo se ven los ojos, están muy bien pintadas. Por acá ya está con el upgrade suit y el cuello intercambiable. Se ve genial. Aparte que esos cambios de manos le lucen bastante bien. Ahora por acá vamos a ver la cabeza con los lentes de Edith. Que parece todo un James Bond, ese Tom Holland. Muy chida esa cabeza. Los lentes los pueden cambiar de esta manera y es súper fácil. Si tienen el upgrade suit van a disfrutar de esta figura, yo le doy un 10 de 10.